Señores, es lunes, 6 de la tarde, un minuto. Soy Eduardo Feynman y estamos hasta las 9 de la noche. Otro día muy feo, otra vez muy feo todo. Mucha angustia otra vez. Otra vez mucha violencia en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuánto golpista otra vez, por favor, pobre mi querido país, pobre su querido país. Están destrozando todo allí cerca del Congreso porque para eso iban un grupo de delincuentes. Yo no quiero llamarlos manifestantes. Sé que hay mucho periodista, mucho colega que habla de los manifestantes, los manifestantes. Hablamos de los delincuentes. Hay que llamar a las cosas por su nombre de una vez y por todas en la República Argentina. Esta orga y esta horda de gente que fue hasta el Congreso fue a romperlo. Porque la intención era entrar al Congreso y romperlo todo. No llegaron, rompieron otras cosas. Hirieron a la policía. Insisto, colegas míos los llaman manifestantes. Yo me inclino por llamarlos delincuentes. Porque una cosa es ir a manifestar tranquilamente y otra cosa es la violencia. Son dos cosas muy, pero muy distintas. Aquí y en la Cochinchina. Todos los violentos, los que no respetan las urnas ni la investidura presidencial, estaban allí, hoy cerca del Congreso de la Nación. Son miles de incivilizados. Miles. Que querían incendiar absolutamente todo. Y no se gana con violencia lo que no se ganó en las urnas. A las 13 y 30 aproximadamente comenzaron los incidentes. Tiraron un vallado cerca del Parlamento Argentino. Había delincuentes del MST, del Partido Obrero, del Partido Socialista, de los Trabajadores Unidos, de la Cámpora y otros grupos kirchneristas. Con caras tapadas, con máscaras antigas, con escudos de madera, piedras. Había hasta armas tumberas para lanzar elementos contundentes. Tiraron bombas Molotov sobre la policía. Y yo escuché a algunos de estos delincuentes gritar hijos de puta, no estábamos haciendo nada, la policía vino a provocar. La policía estuvo en actitud pasiva, a la defensiva. Hablo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires hasta que después, mucho tiempo después. Porque la policía de la ciudad se bancó. Una lapidación por parte de estos delincuentes durante horas. No sé si fueron dos o tres horas aproximadamente hasta que llegaron los refuerzos de la Policía Federal Argentina. Cada piedra que yo veía volar era una tentativa de homicidio. Fue una pedrada infernal. Y yo lo que digo es, señores, ¿cómo puede ser? ¿Nos gobiernan 500 o 2.000 tipos violentos que tiran piedras? ¿O debemos gobernar los millones de argentinos que votamos la democracia? ¿No puede ser que estemos en manos de estos delincuentes? Me voy a ir rápidamente porque todavía sigue habiendo algunas escaramuzas. Allí estamos viendo, detrás está la pirámide de Mayo y un poquito más atrás está la Casa Rosada. Porque también quieren llegar hasta la Casa Rosada. No van a poder. Habría que avisarles que no van a poder. Allí está Marcelo Padovani. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y esta imagen que estás viendo ahora en tu noticiero está generada desde la plaza de los dos congresos. Porque aquí se generaron los incidentes principales. Y te digo exactamente el horario. 13.15, Eduardo. 13.15 fue cuando comenzaron los incidentes en el lado de Alsina. Por el lado de Alsina para salir para el congreso porque querían pasar por ese lado. La policía no los dejó. La policía avanzó por Solís y no los dejó avanzar. Allí comenzaron las pedradas, Eduardo, para un lado. Los estruendos para el otro lado. Estuvo en una actitud bastante pasiva la policía. Al menos en ese rato que pudimos ver los incidentes, como las piedras volaban de un solo lado. Desde la plaza hacia la policía. Te digo, 13.15 aproximadamente. Y otro momento violento, muy violento, Eduardo, se dio cerca de las 16.10, 16.05, 16.10, del lado de Rivadavia. El lado de Rivadavia también hubo pedradas contra la policía. Y ahí sí ya hubo una avanzada con gases lacrimógenos que realmente nos afectó a todos. A los colegas y, por supuesto, a todos los que estaban aquí en la plaza. Pero allí fue cuando la policía logra despejar, Eduardo, la plaza. Prácticamente recuperó el control de toda la plaza de los dos congresos hasta Luis Sáenz Peña. Hasta la calle Luis Sáenz Peña. Y después avanzó por la avenida de Mayo. Mirá, lo que estamos viendo ahora en la pantalla de A24 es avenida de Mayo. Como bien decís, está el camión hidrante. Detrás se ve la pirámide. Y detrás se ve la casa rosada. Estuvimos cubriendo toda la tarde, porque tenemos una imagen aérea muy buena también de la 9 de julio. ¿Qué hacían los delincuentes, como lo llamás vos? Rompían las paradas del metrobús para obtener cascotes y piedras para, de esa manera, enfrentar a la policía. Una situación dramática otra vez este lunes, la que se vivió aquí en el Congreso y en el Centro Portenio. Y a propósito, mientras esto pasa afuera, adentro hay sesión. Exactamente. Allí tenemos en pantalla partida, entonces, lo que está ocurriendo en distintos lugares, cerca del Parlamento y un poco más allá, la Casa de Gobierno. Ahora, el 9 de julio, otra vez los gases. Lo estamos viendo desde una de las cámaras de A24, desde el edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Sigue habiendo corridas, detenciones, heridos, gran cantidad de policías heridos, gran cantidad, que insisto, se bancaron una pedrada infernal. Porque hubo una brutal agresión, sí, de los delincuentes hacia la policía. Y aquí quiero hacer un punto y aparte y dedicarme a la doctora López Vergara. Doctora, usted creo que se va a tener que hacer cargo de la violencia que usted permitió durante horas, de horas, de horas, allí en la plaza de los dos congresos. A la jueza, creo yo, a esta altura, es de la Ciudad de Buenos Aires, en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que ya mismo tendría que haber alguien con las bolas bien puestas para iniciarle un juicio político. Señora, váyase del cargo, si le queda grande, váyase. No dejó actuar a la policía. Mediante una resolución no le permitió actuar a la policía y la dejó a la buena de Dios. Ahora sí, le permitió a los violentos actuar. Ellos sí, tenían vía libre con una resolución judicial de la doctora, reitero el apellido, nombre López Vergara. Esta es, esta es la jueza López Vergara. Veale muy bien la cara. Los policías, doctora, que estaban allí bancándose la pedrada, a ver cuántas piedritas se banca usted, doctora. Los policías, los cientos de policías que estaban allí bancándose la pedrada y todas las agresiones, también tienen hijos, mujeres, madres, padres, una familia, un hogar. Ganan poco, doctora, ganan poco. Y usted, con su resolución, los mandó al muere. A usted deberían echar la patada de su cargo. Le queda grande, doctora, me parece, me parece. Reitero, doctora, usted mandó a morir a los policías de la ciudad. Y le voy a contar otra cosa, señora. Usted permitió que usaran el Instituto Patria. Usted permitió que usaran el bar de las Madres de Plaza de Mayo y el Hotel Bowen para sacar de allí pertrechos para atacar a la policía. Porque, reitero, doctora, la intención era que lleguen al Parlamento. Querían incendiar el Parlamento, querían pudrir otra vez la sesión que se está llevando allí en estos momentos. La jueza se llama Patricia López Vergara. Ella tiene su público despacho en la avenida de Mayo 654, piso 10. Yo le propongo a usted como ciudadano, respetuosamente, respetuosamente, llamarla por teléfono. Le voy a pasar el teléfono de la doctora, de su público despacho. Yo no voy a dar el teléfono celular de la... Al 4-014-2900. Pida por la jueza y dígale lo que sintió con su resolución. Doctora, la gente que la va a llamar le paga el sueldo. Así que bánquese los llamados. Bánqueselos. Porque usted es una servidora pública, doctora. 4-014-2900. La doctora se llama Patricia López Vergara. Yo lo único que le pido, si usted la va a llamar, lo haga respetuosamente. Diga que tal doctora, la llamo para decirle que no estoy de acuerdo con su resolución. Yo con eso basta y sobra. No hace falta ni insultarla, ni agredirla. Al contrario, es una servidora pública que habría que decirle las cosas como son. Y lo que siente usted como ciudadano común. Yo lo que vi en el Parlamento, además, fue una cosa lo que ocurría afuera y otra cosa lo que ocurría dentro del Parlamento. Y dentro del Parlamento lo que se quiso hacer en todo el momento era levantar la sesión. Porque otra vez a los impresentables del kirchnerismo, la izquierda y toda esa manga de fascinerosos que no les interesa a la República, sino cuanto peor, mejor para ellos. Toda esa manga de fascinerosos dentro del Parlamento, lo que querían era hacer levantar la sesión. Les venía bárbaro el quilombo de afuera. Hasta ahora no lo vienen logrando. Yo escuché, por ejemplo, a Ross y la Roque que decían que la policía reprimía a los manifestantes. Sin embargo, se veía todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario afuera. Era otra cosa. Pero los tipos como son especialistas en relato, especialistas, 12 años relatando mentira tras mentira tras mentira y ahora nos quieren seguir mintiendo. Yo lo que digo es, señores, estos violentos que estaban en la calle y que siguen estando, están violando el artículo 22 de la Constitución. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y el que no lo haga comete el delito de sedición. Punto. A ver, ¿cuándo lo van a aprender? De una vez y por todas. Estos tipos lo que querían hoy, y también lo que quisieron la semana pasada, es una suerte de estado de hecho. Y cuando hay estado de hecho, no hay estado de derecho. Y por ende, es un golpe de estado. Y estos tipos lo que quieren es eso. Un estado de hecho, como no les fue bien en las urnas, entonces quieren joder al resto de los argentinos. Quieren muertos. Quieren muertos. Buscan un 2001. El Cuervo Larroque, Cabandié, Del Caño, Victoria Donda, son los operadores de estos desmanes. Son los responsables. Victoria Donda, por ejemplo, tuiteó este fin de semana que la ley no se gana en el Parlamento, se gana en la calle. No, diputada. La votan a usted para discutir las cosas en el Parlamento. En democracia, las leyes se ganan y se pierden dentro de un recinto que se llama Parlamento. No en la calle. No se gana de esa manera. Bueno, muy bien. Me voy otra vez con el móvil. ¿Está Cristian Valvo ya? ¿Está Cristian? Cristian, me voy con vos.